hola buenos días bienvenidos a mi canal de nuevo hoy os traigo una aventura en el río vamos son las 12 de la terna o las 12 no la una y vamos a ir al río a las dos y media o así así que luego sigo informando ahora de ir al río quedan 15 minutos el outfit de amni donde están tus gafas estos son los outfits we're very cool ok a mí tiene un trauma con su cámara acabamos de hacer la mochila y nos vamos a ir bien venga tengo que regar a la sala bueno en cinco minutos nos vamos no te agrada no? ¿estás vlog? sí hola vlog ¿dónde vamos? oh ya lo he dicho antes pero ahí hay rocas todavía sí pero no hay vamos hola 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 es que así oh estamos en el puente estamos en el bosque la selva podemos tomar unas fotos bien Sara comiendo esta gente aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira para acá! ¡Mira que estoy congelando! ¡Me cojones! Ok, esta PUSHY no se ha metido yo sí que me he metido como se diga ¡Mira que bonito! algo que decir se me va a salir la teta sí, tu cámara sí, tu cámara muy bien dinos algo ¿qué está pasando ahora mismo? bueno, es hora de irse nos dejamos aquí pobrecitos aquí 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 ¿qué has dicho? que esta será la más rápida en toda mi vida ¿cuánto me va a tardar? ¡7.33! ¡Corre! ahora, cuando salga lo grabo y 41 eso son... 12 minutos no son mucho menos ¿7? y te deberías ser mejor en mi en matemática ¡7 minutos! vamos a dejarlo ahí muy bien eso ha sido un buen paso son las 7 son las 7 y 55 y estamos saliendo esa ducha ha ayudado oh, un flash no importa oh es tuyo primera no, 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 tú primero ¿está bien? oh salada quiero matar las vacas oh my god mi amigo Andy se ha desmiado toda su comida final de nuestra aventura de hoy final de nuestra aventura en el río y ¿qué quieres decir? tuvimos una caja completa de ríos de bebé vamos a salir rodando nuestros bebés así que hasta la próxima